bueno miren y como no tenemos un vehículo más grande vamos a hemos echado aquí en esta java los palitos que vamos a llevar manuel en el chicamaru se va a encargar de llevarse la moto y los palitos para allá en una zona donde vamos a estar sembrando los este día así que dale manuel en toda habilidad para manejar hola amigos cómo están cómo se encuentran como se la están pasando amigos llegó un día más para poder reforestar para eso necesitamos esta herramienta que nos va a dar a acabar los hoyos aquí en nuestro país a esto se le llama como chuzo miren es un un palo conformado con esta punta que puede servir hasta para cazar vamos así que amigos este día estaremos solo manuel y ni yo haciendo esta labor tan importante para nuestro planeta ya que está hoy house y nuestro amigo ayuda hasta dedos no pueden y bueno que platicarles de detalle ahorita anda en una gira me comunicó que iba para la isla manguera y de ahí va a partir creo yo para perú él dijo que regresaría más o menos en un mes por lo tanto está y no nos va a acompañar donde la manguera es en la unión es una isla hay el pecado del país no es aquí en la unión el último departamento del salvador y después dice que va a salir para perú se va a estar unos días allá y luego regresa y entonces retomaremos el contenido con el amigos pero ustedes por si quieren seguir viendo las travesías que va a estar haciendo nuestro amigo tai vayan a su canal que ahí está aparece como el gringo salvadoreño tai ollingham por aquí le voy a dejar ahí un vídeo no sé el nombre de él para que ustedes lo busquen y lo sigan y puedan apoyar a nuestro amigo tai así que ya está listo manuelín miren hemos puesto la moto aquí y como les decía aquí vamos a sembrar en esta parte por toda esta orilla de la lata esa bueno lo que vamos a ir haciendo es que nos vamos a dejar un arbolito en un espacio y con la moto se mueve bajamos otro arbolito y así sucesivamente porque está bien difícil mover los arbolitos creo que éste sería bueno bajar uno por acá o manuel y bueno hay varios arbolitos amigos hay desde cortés es que dejó corte me decía a poco vamos a este por acá aquí hay ponerlo ubicó ubicamos los ahorita lo vamos a sembrar cerca de aquel lado para el otro lo podemos sembrar otro por allá por la piedra mira ese ese no no crean que está este dañado el palo está picoteado por las gallinas le han comido las hojas vamos a sembrar por ahí esta es la calle así que no la vamos a tocar vamos a sembrar lejos de la calle vamos a ubicar los amigos y luego continuamos 1 un mandal dice que se siente charlie cine one ahí de la vaya mire hemos venido desde el poste colocando palitos por palito ahí está uno miren vamos a poner otro por acá otro por ahí y otro por allá allá hermano donde está ese donde se mira esa botella y otro por por ahí digo yo tenemos que limpiar bueno amigos ahí acabamos de poner el último ahora viene lo mejor que sembrar los está otro y yo por aquí estaba otro no creo que no y aquí está otro no sé pero como unos 30 palitos algo así vamos a continuar entonces ya manoel y miren para donde está el primero y comenzar bueno amigos vamos a comenzar este va a ser el primerito que vamos a separar este creo que es paterna manuel verdad que si no sabes yo no me acuerdo bueno igual esto va a estar sencillo miren para para hacer los hoyitos aquí porque como ustedes saben estamos en invierno y pues la tierra está súper húmeda ah no es bueno que con la pala no se puede hacer eso con la pala duple ah con así es bien fácil con la misma bolada se pueden abrir los hoyos si ah el único problema es el que que cuando estás haciendo hoyos se pega la tierra en el chuzo no lo que quiero hacer es hacerlo más anchito bueno así está bien bajo mano que opinas vos si cabe cabe si verdad primero tenemos que romper esto mira nos hubiéramos traído un cuchillito esta es la parte difícil que para no lastimar la planta al menos quiero más hondo no si o si yo digo que si ah ahí está lo bueno es que está en buen estado ah si que chive se ve no le vamos a echar agua ahorita porque en este momento estamos pasando por algo que se le llama tormenta tropical verdad muchos ya habían oído ese término o la mayoría en este momento pues ha hecho esta pausa de que no está cayendo agua pero más tarde supuestamente volverá la lluvia y pues le va a caer el agua de vida a la plantita vamos a la otra entonces ahorita terminando de pringar si por cierto mire como está el cielo que bonito se ve grave las bolsas no crean que las vamos a dejar tiradas claro que no las vamos a llevar si son basura no podemos dejarla fíjate que cuesta así si manuel con chulo con tierra no cuesta el hecho de que escarbarba pero se pega la mhm hay un montón de vidrios hay ahí la gente va a fumar de culo no a u 1 2 2 3 2 2 2 3 2 2 Y bueno, y Donlito sigue entrando, ya no. Si. Porque ya no le va a dejar ahí. Ah, ya no se ve jodos la niña Toña. Ya se me engaña. A ver, aquí está. Creo que dije que 40 latas hace. 40 latas? Si. Igual le crees. Porque tendrá vendedores. No, el hijo. Y tiene el bicho. El que viene a ver a la casa? Si. Es panaderos, déjale vender. También tiene una hijastra. Ese bicho es difícil ver. No. Sobrino. Tiene una hijastra y tiene a la mujer vendiendo en la casa. Ah, está bueno. Un poquito menos. Si. Solo Héctor vende 30 latas. Cobre queso. Bueno amigos, todavía continuamos comando las manos yo. Manuelín dijo que me iba a ayudar. Ya está ahí. Quiero ver. ¿Dónde está el palito? Ahí está. Aquí tenemos otro palito. Miren allá donde está la moto. Más para allá hemos venido sembrando. Y aquí vale el turno de Manuelín. Yo creí que iba a estar bien fácil va Manuelín. Porque está aguada va. Está dura. Pero no. Es que lo que tiene es que está. Como más. No sé. Pegajosa. Se pega en el chuzo. Se pega en el chuzo y se dificulta a la hora de escarbar. Mira Manuelín. Hay calle. Hay calle. Aquí. Aquí está Manuelín amigos. Orochimaru. Orochimaru. Chicamaru. Orochimaru es el enemigo de todos los de la aldea de la hoja. De la hoja la de Naruto. Sí. Sí. Orochimaru es este. De la aldea del sonido. Este. Vaya miren amigos. Ya hizo el hoyo Manuelín. El aclamado Manuelín. ¿Cómo te dice Tai? ¿El gringo? ¿Cómo te dice? ¿Cómo te dice? Corflaques. Corflaques te dice. Corflaques. De la acondición. Saludos Tai. Por si nos estás viendo amigos. Te apreciamos mucho. Y gracias por lo que quieres hacer por nuestro país. De sembrar árboles. De mantener limpio. Y también al señor Judas Tadeo. Que es un señorazo ese. Un buen amigo. Muy inteligente. Muy psicológico. Muy filosófico. Un hombre de cultura. Que hoy no nos acompañó. Pero próximamente vamos a tener algunos eventos. Donde él va a participar. Porque nosotros nos llevamos muy bien con el señor Judas. Y con Tai lástima que Tai. Pues ahorita no va a estar. ¿No te gustaría trabajar de eso Manuelín? Un mollito. Echa de cáncer. Sí, aburrido ver también. Por eso hay que estudiar. Hay que estudiar. Hay que estudiar. Hay que estudiar y también ponerle pasión a la vida. Claro, claro. Yo te veo unos ánimos Manuelín. ¿Cómo estas alhombrías pues? Es que hay unos Will Pralmen a mí pues. Ah, pero no. Vergrill. Vergrill. Uy, que raro agua tira. Es lodo es. Sí. Orinando si estás...? Eh, guácala. No, no sé orinar. Orines son... Ah, pero es lodo. Víjate. No, mire la golpeé, sangrando está. Ajá, la golpeé. ¿Ves? Ah, sí, sangre. Sorry, sorry. I'm sorry for you. una lombriz salió lastimada en este video amigos por desgracia que en parte descanse bueno y vamos a colocar ya el último árbol amigos nos ha costado un poco tener que movilizar las cosas verdad conseguir un chuzo porque ese nos lo prestó un amigo y bueno pero todo sea por la naturaleza próximamente tratar de conseguir materiales para herramientas para poder venir correcto y eso solo se podría lograr con la ayuda de ustedes amigos mirando los videos dándole like comentando y compartiendo con eso nos ayuda mucho si los videos llegan a bastantes personas de allí sale para comprar herramientas pero igual nosotros lo hemos hecho esto lo he hecho desde hace varios años desde ya por el 2018 empecé y pues no podía grabar no tenía teléfono para grabar solo tomaba fotitos y no subía videos ni nada de eso para decir que me quiero aprovechar de la situación he venido haciendo esto con Manuelín y otros amigos de recoger basura y sembrar árboles por pasión y por amor a la naturaleza y ahora nuestra labor ha terminado va Manuelín ya no soy el chismón les agradecemos a ustedes por haber visto el video muchísimas gracias ahí suscríbanse pueden irle en like compartanlo también para que así lleguemos a mi gente y se motiven a sembrar como nosotros así que amigos con esta vista de este montón de árboles de teca y con Manuelín al fondo nos vemos ¡Gracias! Chau!